hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo de la receta de hoy le vamos a la receta de hoy es cómo hacer chilaquiles hoy vamos a hacer unos chilaquiles rojos aquí tengo siete chiles guajillo aquí están y tenemos seis chiles chiles este costeño miren seis chiles costeños que los vamos a desvenar y los vamos a poner a remojar para que estén suaves para para molerlos en la licuadora y también tenemos cinco dientes de ajo tenemos aquí una pizca de comino y orégano y también tenemos aquí clavo y pimienta quiero darles la bienvenida a cada uno de ustedes por por quedarse a ver los vídeos del sabor a diario gracias por conectarse a cada uno de ustedes también tenemos aquí este las tortillas las tortillas son tortillas hecha a mano y entonces las vamos a cortar en pedazos como ustedes saben ya sea que lo corten con una tijera ya sea que lo corten con un cuchillo pero estas son las tortillas que vamos a utilizar para los chilaquiles también quiero darle la bienvenida a todos los nuevos suscriptores que se han suscrito al canal el sabor a diario su canal gracias a cada uno de ustedes les pido por favor que comenten y dejen su like para que youtube siga promocionando mis vídeos y también también este puedan recomendarlos ustedes ustedes pueden recomendar los vídeos con sus amigos con sus familiares un saludo a todos sus familiares donde quiera que se encuentren donde quiera que esté les mando un fuerte abrazo y un cordial saludo y vamos a comenzar a cortar las tortillas vamos a utilizar un cuchillo para cortar nuestras tortillas esto es así y las vamos a freír esto es opcional eso va a depender de ustedes anteriormente a los ancestros lo que hacían era una sopa de tortillas cuando no tenían que comer pero nosotros ahora este es una no es que uno no tenga no es que eso es una es una delicia este platillo y una gran una gran alegría poder hacer los chilaquiles en casa y podértelos comer prepararlos a tu gusto y definitivamente disfrutarlos con tu familia también puedes hacer de los que venden de las tortillas ya tostadas pero ese es opcional yo decidí hacerlo así para mostrarles a ustedes cómo hago los chilaquiles en casa así que miren esta es la la manera que yo corto las tortillas las tortillas están un poco frisadas yo las friso para que no se me dañen las envuelvo en un aluminio las meto al congelador y ya de ahí yo la saco y la saqué para hacer los chilaquiles y ya esto tú lo vas cortando lo vas poniendo en un traste y de ahí si tú quieres las puedes freír ya tenemos nuestras tortillas aquí cortaditas y las vamos a pasar a un bol las tortillas están súper cortaditas son tortillas hechas a mano pueden usar la de la tortillería pueden usar las de que ya vienen en bolsa esa va a ser una decisión tuya pero estas que yo estoy haciendo son tortillas hechas a mano así que ah vamos a desvenar nuestro chile aquí vamos a dejar caer la semilla le vamos a sacar la semilla porque la semilla es la que pica demasiado entonces nos vamos a desvenar bien sacarle todas las semillitas y como les digo el chile guajillo no pica es un chile dulce entonces tú lo puedes utilizar en tu cocina si es que no come chile solamente lo va a utilizar para el color y para el sabor definitivamente que este platillo va a salir rico delicioso y sabroso es un desayuno perfecto para las personas que les gusta ya comer un desayuno pesado ahora si tú eres de los que no te gusta comer pesado también te lo puedes comer a mediodía es una decisión que la mañana te puedes hacer tú tus panqueños tú lo que tú gustes hacerte algo sencillo pero este ya es un plato más pesadito es un platillo rico sabroso y delicioso y hoy vamos a disfrutar nuestros chilaquiles te exhorto a que los hagas en casa también vamos a necesitar a necesitar el paso t para los chilaquiles el paso t es una planta central muy que antes la usaba para los chilaquiles también que es muy muy saludable una planta que te ayuda también para no tiene muchos beneficios para el estómago pero aquí vamos a a ponerle a nuestros chilaquiles una ramita de paso t ahora mismo yo se los voy a mostrar ya tenemos nuestros chiles desvenados y ahora los vamos a poner en agua los vamos a poner a este que si traten los chiles para que estén suavecito para molerlos en la licuadora miren amigos este es el epazote se lo vamos a poner a nuestros chilaquiles ahora vamos a freír las tortillas va a depender va a ser de ti si las quieres freír o las quieres si tienes un spray también las puedes hacer allí ya haces la salsa nada más pero ahora mismo te voy a mostrar cómo yo lo voy a hacer voy a freír las tortillas paso a paso te voy ahí mostrando para que la receta la puedas utilizar en tu casa miren esto va a salir rico sabroso y delicioso guau qué rico va a salir van a salir los chilaquiles rojos y también vamos a necesitar huevos vamos a necesitar huevos va a depender cuántos tú quieras hacer nosotros aquí voy a utilizar como cuatro huevos para las para los chilaquiles aquí ya tengo cuatro huevos que vamos a utilizar y también tengo el queso fresco tú puedes utilizar queso fresco que eso seco va a depender al gusto sea va a depender de ti que queso te guste ese queso le vas a poner hola chicos miren vamos a partir la cebolla ahora así en rodajas así ya nos quedó la cebolla y también te vamos a partir los tres y tomates para molerlos en la licuadora la cebolla la vamos a freír antes de que le pongamos la salsa vamos a partir los jitomates y vamos a moler los ingredientes vamos a quitar esta cosita miren aquí a la grasa de la licuadora y le vamos a poner lo más precisante que son los chiles los chiles el orégano y el comino el clavo y la pimienta los cinco ajos los vamos a llevar a la licuadora a mover a molerlos también ya tenemos nuestra cacerola precalentando para que podamos freír la cebolla y así estoy friendo la cebolla miren ya que la cebolla esté bien lista le vamos a poner lo que es el chile molido con todos los ingredientes ya tenemos el el pasote aquí bien lavado tenemos el el pasote aquí bien lavado para ponérselo para que suelte un sabor delicioso y como les dije el chile aquí les van a salir ricos sabrosos y delicioso miren chicos así está quedando el el pasote está soltando su sabor está quedando rico delicioso y sabroso miren nada más que ricura una ricura delicioso para ponerle más tortillas y ya se las vamos a poner recuerda que eso es a gusto si tú lo quieres que te quede un cliente no lo tienes que dejar mucho en el que hierva con la salsa poco lo sacas rápido pero mira ahora le estamos poniendo las tortillas hola chicos miren así me quedó el así me quedó el platillo de chilaquiles acompañado con frijoles queso y unos ricos huevos así nos salió delicioso rico sabroso y delicioso de verdad que es un manjar lo puedes hacer en casa y lo puedes disfrutar con tu familia es un platillo muy muy económico le puedes agregar también aguacate o cecina o pechuga de pollo lo que tú quieras la puedes hacer la puedes poner al lado pero ese es para otra para otro vídeo ahora simplemente lo vamos lo hicimos así lo hice así con dos huevos queso y los chilaquiles y acompañado de los frijolitos mi gente les comparto les pido que compartan los vídeos el sabor a diario que me den un like que dejen sus comentarios también y suscríbanse al canal compartan los vídeos con sus amigos familiares para que youtube los siga promocionando más les envío un fuerte abrazo donde quiera que estén en a todos los continentes europa asiático y todos los demás que se me quedan centro y suramérica méxico un fuerte abrazo para todas las familias que me permiten llegar hasta su hogar y ese que se la sigan pasando bien y para todos los que están cumpliendo años muchas felicidades para todos los que cumplen en el mes de julio muchas felicidades que disfruten al máximo y no se olviden de seguir sus metas sus sueños todos los que quieren hacer que dios les bendiga sus metas y todo lo que ustedes desean que dios los bendiga si nos vemos en el próximo vídeo que se la pasen bonito saludos